Esta madrugada en el distrito de San Juan de Miraflores se produjo un aniego debido a la rotura de una tubería matriz de agua potable, afectando a casas del asentamiento humano José Olaya. Estamos en la casa del señor Jaime Saenz, que ha sido la más afectada ya que se encuentra en la quebrada de este cerro donde se encuentra el asentamiento humano y su vivienda ha quedado totalmente inundada, ya que el agua ha caído por la parte alta y ha filtrado por las calaminas. Señor Jaime, ¿a usted le ha sorprendido durmiendo? Sí, esto ha ocurrido plan de las tres y media, tres y media de la madrugada, estábamos tranquilos durmiendo y escuchamos ruidos como si estuviera lloviendo y salimos de inmediato. ¿Cuál es la parte? Usted me dice que es en una de las habitaciones que está en la parte de atrás, por donde ingresó. ¿Puedes acompañarnos? Vamos a ir, Verónica, a la habitación donde empezó a empozarse el agua y caer por la calamina, porque la rotura de esta tubería, Verónica, es en la parte alta de este cerro. La vivienda del señor Jaime está ubicada en una de las quebradas, es por ello que al momento de caer todo el agua se ha empozado prácticamente. Mira, nosotros vamos a intentar cruzar y está todo inundado, incluso hay tierra también y arena. ¿Ese es el dormitorio de tus hijos? Sí, de mis hijos. Sí, de mis hijos. Acá duermen dos. ¿Y cómo anda? Todo, pues, por la parte del tragaluz, pequeño de arriba, que ha sido donde, ¿no? El agua, sí. ¿Y luego por las calaminas? Por las calaminas, pero más que todo por el tragaluz. Bueno, Verónica, acá lo puedes ver claramente, estos menores se encontraban durmiendo, los hijos del señor Jaime, y su habitación ha quedado totalmente inundada. El agua incluso ha quedado encima de ellos, ¿no? Ellos han tenido que cortar la luz por temor a que pueda generarse un cortocircuito. Vemos aquí que la computadora de los menores también ha quedado totalmente afectada. No es el único espacio de la casa, pueden mostrarnos que otro espacio también está afectado. A ver, Fabri, por acá, ven, acompáñanos. Su habitación, esto es su habitación, ¿no? Esta es la habitación del señor Jaime. Bueno, aquí, también la cama, los artefactos, los electrodomésticos, la ropa del señor Jaime, totalmente inundada, Verónica. Y lo que nos comentan los vecinos de este asentamiento humano es que esta rotura de tubería no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido con anterioridad. ¿Tres veces? Casi tres veces, ¿no? ¿Y la misma tubería? No, son diferentes tubos. La otra parte fue por el lado del reservorio, por eso ya afectaron a las personas del otro lado, ¿no? Claro. Esta sí ha sido más... Estas tuberías están conectadas a un reservorio. Creo, claro, sí, sí. Con el reservorio que está acá, la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba. Sí. Bueno, Verónica, en este momento ha llegado el personal de Sedapal, van a realizar las limpiezas, pero bueno, lo que ha ocurrido esta madrugada y con la rotura de esta tubería y que los vecinos comentan que no es la primera vez que sucede, deja mucho que pensar sobre las instalaciones de estas tuberías, ¿no? Sí. Porque prácticamente toda esta casa ha quedado inundada. Mira, acércate, mira la lavadora del señor Jaime. Ay, qué tenido. La ropa que estaba tendida en este espacio, la lavandería. No, ya no. Los artefactos prácticamente están inutilizables. Ya se perdieron totalmente, sí. La lavadora, las computadoras de los menores con los que estudian, el área de la cocina también está inundada. Esta es la casa más afectada, Verónica. Esta es la casa, esta casa del asentamiento humano José Olay es la más afectada. Todo este espacio. No hay ni un espacio que no esté inundado. Claro, no hay una sola parte donde no se haya visto afectado tampoco. Y vamos a... Mira, ahí todavía... Claro, vamos a salir un momento para mostrarte cómo ocurre este descenso del agua, porque la rotura de la tubería es en la parte de arriba de este cerro. A ver, estamos saliendo, es un poco complicado salir de todo... Calma, sí, resbaladizo. Inundado. A ver, mira cómo ha quedado la pista. Son cinco cuadras del Girón, las gardenias, que también están en posadas de agua. Hay erosiones en la pista, incluso lo que han producido agujeros.